Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Con este cuerpo que tú tienes y está bonita de mi corazón, me encanta, mamita linda, mamá, eres muy bonita y amor, porque yo daría mi vida a mi cielo, haría lo que nunca hago yo, si me das una chantita, verás que feliz me puedo ser yo, si me das una chantita, verás que feliz me puedo ser yo. Chapateles, 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 eso, como trotador, eso, Dilan, eso, chapateles y floritos, era, 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 era Muévelo Ánimo, ánimo zapate ¡Ale, dale! ¡Ale! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! No olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo. ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso!